hay mucha gente que se dedica a lo que vosotros pues no tanta como que habría esperar o sea que tienen por eso tienen tienen demanda al haber menos por eso tarda mucho una guitarra independientemente de lo artesanal que duren después de esta noticia que ha dado aquí diego de que no hay tanta gente que se dedique al tema de hacer guitarra y eso igual la gente va a dejar los cursos de tanato para que se me meten en el curso de guitarra pero me estoy echando tierra encima no pero sí que es cierto que ha dicho si dentro de 10 años te diese una guitarra hecha por ti pero no sé en barcelona o para tocar un tema tú lo reconocería si tu sello diría esta es mía sí sí hombre espero que no hubieran quitado la etiqueta sería estúpido si tú le vende la guitarra a mi madre yo te digo que la etiqueta la quita porque compró madre compró una camiseta en zara y con la etiqueta le hizo una camiseta mi hermano y